Mi nombre es Raciel Pacheco, soy originario del municipio de Ayala, poblado de Tenextepango, Morelos. Nosotros tenemos más de 12 años ya elaborando lo que es la cartonería. Somos artesanos cartoneros, es un taller familiar. Esta técnica la heredamos de nuestros papás. Mi mamá nos enseñó a hacer lo que son las calaveras, las piñatas, los toritos para las fiestas. Nosotros antes adornábamos los altares de muertos, adornábamos en lo que es la iglesia del pueblo. Nosotros adornábamos el altar para la fiesta patronal también. Y en la casa hacíamos una pequeña fiesta con los toritos quemados. Armábamos el torito y le poníamos unas cuantas luces de pirotecnia. Los armábamos y poníamos la guía de pólvora para que pudiera funcionar la pirotecnia. También hacíamos unos pequeños castillos para celebrar ahí la fiesta en la casa. Y ya cuando era temporada decembrina, decorábamos con piñatas. Y ya por nuestra parte tenemos ya más de 12 años elaborando cartoneros. Esta es la otra pieza del mes. La pieza del mes es un carrusel. Está inspirada en los juguetes mexicanos. También está inspirada en la fiesta. Está inspirada en las tradiciones y en la región. Por ejemplo, los muñequitos son muñequitos de sololoy, que son juguetes típicos mexicanos. También tenemos los caballitos, tenemos los toritos y los jaguares. También las flores de bugambilia representan lo que es la primavera del estado, que es muy emblemático por su primavera. El papel picado miniatura simboliza la fiesta. En esta parte podemos ver lo que son imágenes de las tradiciones del estado de Morelos. Tenemos a los ayones, tenemos a los chinelos y tenemos también lo que es la danza de los tecuanes. Los tecuanes se bailan allí en el pueblo y es donde se danza este bailable. También durante la procesión del santo patrono del pueblo. Ahorita que es el mes de abril, pues se celebra también a lo que son los niños. Y en sí la pieza en conjunto es un juguete también, porque aparte de que tiene elementos que son juguetes, tiene movimiento la pieza. Como podemos ver también, los caballitos, las figuras de los animalitos suben y bajan y los bracitos de los muñecos también. Es el movimiento que tiene la pieza. En sí también su conjunto es un juguete. Gracias. Gracias.